Bueno, un partido para nosotros para terminar de la mejor manera posible y hasta ahí terminar compitiendo como llevamos haciendo todo el año. Bueno, si se están jugando algo supongo que vendrán aquí a sacar los puntos que necesiten y eso, pero bueno, al fin y al cabo se trata de dar nosotros, si nosotros la cuestión es terminar de la mejor manera posible, si puede ser ganando o ganando o empatando, pero por lo menos dar la cara y hacer un buen partido. Bueno, de eso se trata, al fin y al cabo siempre que se compite un fin de semana sacar los tres puntos si se puede. Bueno, yo diría que ha sido una valoración positiva porque al fin y al cabo se ha sacado lo que se pretendía, que era la salvación y bueno, el tema de la Copa ya se ha quedado un poquito en segundo plano, que nunca se sabe si se puede entrar luego por invitaciones u otras cosas, pero sobre todo que era lo principal, que era la salvación, se consiguió con tiempo de sobra. Bueno, o sea, yo haría una valoración positiva porque lo va a ser todo a nivel colectivo, hemos hecho una buena temporada a nivel colectivo, o sea, entonces también personalmente me di por satisfecho, es lo importante. Bueno, pues yo creo que al final de la temporada lo que te apetece es hacer un buen partido, intentar que la gente vea un leillo con un juego como todo el año, alegre, vistoso y sobre todo que podamos conseguir una victoria para la gente que nos ha venido a apoyar durante todo el año, porque yo creo que tenemos que hacer una valoración positiva y que mejor, bueno, pues que terminar el último partido ganando, ¿no? Sí, yo creo que los jugadores ya también lo saben, hay gente que al final pues también le gusta, ¿no? Y sobre todo son profesionales que quieren quedar lo más arriba posible y tenemos la posibilidad de superar a un Burgo si somos capaces de ganar. Entonces, pues bueno, es un aliciente más, además de que yo creo que el equipo se merece esa victoria un poco para refrendar el trabajo hecho durante todo el año, porque al final con la palantía que tenemos, con un club con un presupuesto como el que tenemos, el estar en esa posición hay que darle mérito. Sí, yo creo que es un real apetecible, bonito, creo que el que venga a Sarriena, pues un club de esta característica y sobre todo de este historial, pues yo creo que le hace bueno también al leillo, ¿no? Entonces, bueno, creo que será un partido duro, son gente con calidad, contrastada, que sabe lo que se hace en la categoría y también entiendo que tiene su idea de sumar puntos y de terminar la temporada bien. Bueno, por eso mismo yo creo que al final no va a ser un partido más, sino que va a ser un partido disputado y los vamos a querer ganar el partido. Sí, quizás el tema de tener una plantilla corta hace que en circunstancias que no queremos, pues tengas lesionados y alguno, pues bueno, pues de gravedad como nos ha ocurrido y eso hace que, bueno, que tengas menos posibilidades de manejo de plantilla, pero eso no quita para que la gente que ha estado trabajando, quizás con menos minutos y ha estado en una zona más oscura, son los que han dado rendimiento también esta temporada, han aportado y eso también es de mérito, que los 19 jugadores que han conformado la plantilla del Elloa tenemos que estar agradecidos porque han hecho un esfuerzo todo muy grande. No, yo creo que no difiere mucho las sensaciones que tengo en cuanto a la temporada. Creo que dentro de un replantamiento de plantilla y tener 14 jugadores nuevos, incluso yo que también era nuevo en el club, pues creo que el inicio ha sido como tenía que ser con altibajos y sobre todo con ciertos partidos, los cuales no teníamos esa rutina que luego cogimos y lo que pasa es que yo creo que hemos visto en el Elloa, sobre todo en una fase bastante grande la temporada, con un juego muy vistoso, alegre y quizás eso es lo que nos ha hecho sorprender a muchos equipos y yo creo que hay que darle mérito porque los jugadores han hecho un esfuerzo físico importante y han conseguido que el Elloa, pues bueno, en esa segunda vuelta habíamos hecho un gran arranque y poder haber conseguido un objetivo que era obligatorio para nosotros, que era el tema de la permanencia y poder haber disfrutado del resto de partidos con otra soltura. Sí que es verdad que, bueno, insistí que al final el tema de lesiones, sanciones a última hora nos ha hecho tener que trabajar de otra manera y bueno, pues no hemos tenido esa continuidad que hubiéramos querido, que quizás es un poco lo que debemos pedir el año que viene. Bueno, 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 bueno por ejemplo, en la temporada no se ha ido, no hay que decir nada, y la temporada también, en el final, en el entrenador de la temporada, y en el final, 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 y en el final, en general, pero este es el final de temporada que tendremos. Y si nos contamos en Burgos, con la corona y la cual nos encontramos en la división del partido. Guadalupe, ustedes fueron juntas por una dirección muy abierta. Quisiera que estaban en la ciudad de Trabajar, pero no se acudió en las temporadas. Estuvo el equipo de Golbuji deportivo. equipo asan, pero ya asco goza a tiñako goza a la que te da. Joko al de ti que usted no es más que le bila de la urtean sear, y ahorita no es la posición. No es la temporada de la temporada de la temporada, pero no es la temporada de la temporada, esta es la objetiva que da la urte. Azkenean, está aquí suena hartu. Arriba dauz, Izarra, Vitoria, Horricordabos, Gustavo Jarek, gure en budua en egotea Baina bueno, bai, osea, apurtsuabate botatzen da faltan Es, ba, competitividad de hori faltatze da En ikuste got, gure aldeetik, dan a jarriko dugula partida ir basteko Ba mai, egaatzen da, es, ya, borrak ya a hor dazisela, askat partida dela Ez dagoela ezer jokoan, bai, irupuntoako bai, baina, bueno En ikuste got, partidua gugirebaz inberdarala pero crean que no hay que ser más Musha y la situación para diferente. Ahora que estamos pasando en el tower de San Mara, hay que tener 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 que tenerla en el color de los yo. y no se hagan ganas de goles. En el partido, en las leyes, nos hagan a la parte de la lucha y en el ritmo la competición y la competición y la competición nos detenemos y nos vamos a hacer la falta en el que haces.